Gracias. 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 Let's grab a ride. Don't fuck with the seat. It's just how I like it. Thank you. 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 No sé porque tú bailas, todo se olvida, gozando, vive en tu mirada. No te comparte, y síguelo gozando como dice mi canción. Bailando, todo se olvida, gozando, vive en tu mirada. Tu cama abajo, siempre para arriba, bailando, todo se olvida. Dale, mamá, pututi, con la sonera del mundo. Ahí ves, bailando, todo se olvida. Vete, castiguitos, valor y récord, echando candela. Te coge de carretera, todo se olvida. Clara, who am I looking for in Madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of a group of farmers trying to take back their land from the army. But he'll never meet with you. Why not? He's what you would call old school. Doesn't like outsiders and doesn't trust anyone except Pauli. Great. Don't worry, Fili can help you. Is your end? Is that a shop near the Martinez airstrip? Nothing comes easy. I think we're fighting for you. Suerte, Dani. ¡Por pronto, me mierda! Dale, dale, viena. Tú no te mangas ni veo viena. Dale, viena. Dale, viena. Esa ta es vieja, mami, la mía, mojena. Una que ves contigo, ¿qué? Una que ves con él, ay. Y es una que ves conmigo, no, no, no. Sí. Una que ves contigo, una que ves con... ¡Oh, hombre! ¡Eh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 These place is... ...colourful. ¡Gracias! You Philly? I'm Danny. No, 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 no. No, no, no. No feeling here. Pue, what's in your bag? ¿No where I can find him? ¿Serbés? ¿Quién está en charge? Todo tiene otro propósito. ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes que me quedara? ¿Puedes meter la palabra? ¡Que me quedara! ¡Puedes mover! ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes estar con Clara? ¿Puedes estar con Clara? ¡Clara, libertad! ¡No es un nombre grande para que se veía! ¿Para no se clara? ¿Para no se clara? ¿Puedes ver tú? ¿Para no se clara? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's going to help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're a clad as hero, eh? I'm no hero. I don't need your award, your award. Feeling magic, baby. Want us to help, Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is going to save our land. Great. Take me to him. No, 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 no. Step one, Philly needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero? See the... Chorizo, come on, let's go back. La Espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation in Stupir. Here, she likes you, you're in. A good luck finding her. La Espada, man, she's a fiera. Oh, 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 next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. Well then don't let the poison get you down. Ha, ha, ha. Fucking comedian. He's not a guarantee now. ¿Qué pasa? Que estoy que ni un beso valgo Perdón Con calma mejor Solo día con amanecía De los quince días Defiende mi cum Y como no quiero preocupaciones Que mi gente de afuera se chante Véngase al medio Y los brazos levante Y si no sabes bailar Salte 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 Fili Who's this? Dani You know The guerrilla You tried to blow up The hero Que hola What's this plantation look like? You know Cigars White suits Near a party Except with guns Come on big city hero But in the west now It's a plantation It's an old building With tobacco All around It's about I got her size A little tenant So she's probably inside Who is she after? I don't know The multiris play it quiet here And you might actually Try to be the same Salte 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 Hey Clara Make contact with Carlos Montero yet? Oh exactly Apparently I have to find his daughter first Ay yes Camila Do whatever it takes We need the founders behind us And we're going to take the west Heading there now Call you once I've met Carlos It'll be great Dani Carlos is going to love you Somos los campeones de la salsa Somos los peores del sol Como yo nadie te canto una baracha Como yo nadie te llega el corazón Oscar dice que yo canto Salucito Ben Luis me bautizo Fenomenal Celia dijo que yo te... Azota Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy ¡Qué chévere! Inverto contesto ¡Amigo! Víctor dijo que lo tengo aquí Y entonces me canto ¡Hey! Somos los campeones de la salsa Somos los peores del sol Como yo nadie te... Has struck out Navy And breached our docking Now This is a This is a känny It's a This espada is not fucking around ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Callo Villarreal! Callo Villarreal! It's Jose's private island. Got what you need? No. But it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants one by one. That's for fun. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that, that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this sword was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see Papa. We'll take the horses outside. Okay. Sounds like they found the bodies you sliced up. Military's going to be on our ass. Intrubers! We got soldiers down! We got trouble! ша! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es todo el problema, pero, suerte para ti, este es bueno. Bueno, ya está en el momento. El jefe está preparando la cena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Ok. ¿Qué te hiciste? Scouting. ¡Bullshit! ¿Quién es? Mi nombre es... ¡No le puse a ti! Easy, papá. Este es Dani, de Libertad. Libertad no significa mierda para mí. ¿Y qué es su espalda? ¡Papá, mira por aquí! Estos son agricultores, no luchadores. ¿Quieres Chorizo para ir y destruir Napoleón y Pequeño? ¡Ey, ey, ey! ¡Leave Chorizo de esto! Nosotros necesitamos aprender a ser guerrillas, Camila. De nosotros. ¡Eso es por eso que estoy aquí! No se ve como una guerrilla para mí. Solo veo un turista. Los turistas nosotras. Es en ti, Camila. No se ve como un turista. Me gusta honroso. Bienvenido a la finca Montero. ¡Hero! C'mon Chorizo, save it for dessert, buddy. C'mon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Benito, ¿feel like being a pirate again? We need resources, intel, allies. Only you can get them. I'll send you anyone I rescue. They will be happy to stick it to Anton. Soon, you'll have your own little pirate army. Benitos banditos. I can't lie to you. I like the sound of that. Start sending people my way, and I'll keep an ear to the ground for opportunities. Viva libertad! 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 Viva libertad!